¡Ay! ¡Oye, esperad ahí! Desde la correa se va a ir para allá ¡Qué guapo, Cero! ¡Cero! Falta uno de la correa ¿Dónde está? Lo he visto yo bajar Mira qué pelo tiene el Cero ahora ¿Esta era, no? No Pero ahora le falta uno de los pequeños ¡Cero! Va detrás del Cody Falta uno de estos Sienta, a ver, Cero ¡Cero! ¡Qué guapo! Toma, Cero ¡Qué pelaje tiene! Igualito que cuando llegó Mira, ahí tienes al Cero, Begoña A ver, a ver, a ver, a ver Ya tengo pillado el pequeño Escucha, le damos una vuelta aquí más Y no lo sacamos al carril O lo sacamos al carril Es que si podemos, sí, pero vamos, no sé Es que para el carril a lo mejor... Somos pocos Somos pocos Pues venga, le damos una vuelta más aquí Los que estén atados no soltarlos ya más Ok Cero Llámalo Toma, tiene el chuchelo Toma, ya trocito Cero Es que está enamorado del Cody Cero Ahí está Él va detrás de su Cody Mira, Toma, Toma Toma, Toma